¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos en este caso a una partida en el mapa de banco, donde la verdad no sé qué título habré puesto para este vídeo, pero sinceramente reviento en esta partida destrozo a todo el mundo que se me pone por delante y la verdad que, bueno, una partida bastante, bastante buena y yo creo que os va a molar bastante porque aparte estamos con Caramelo y con Kircha y también es cierto que lógicamente pues jugar con gente le dan ese detalle que falta y al vídeo de, de, de comentario de, no sé, me mola la verdad Así que nada gente, ya sabéis que bueno, un like, una suscripción se agradece muchísimo, activad la campanita para que llegue la notificación de todos los vídeos que vas subiendo al canal suscribiros al canal que es totalmente gratis y la verdad que me ayudáis muchísimo y ahora sí que sí, amigos, os dejo con la partida, vamos allá, lechu Vamos a ver, si está en abajo A ver, me he conocido a Maru, tenía que reventarla No, no, yo que sé Ahí para arriba Ah, pero que te puedes subir arriba, Jair Wow, no sabías Yo me he pensado a la ventana o algo, yo que sé al tejado, bro, está súper alto Creo que soy muy gigante Si mide como 2 metros 20 Hostia, me lo, perdón Escuche, sabes que me estoy viendo la serie esta de robo del siglo Bueno, me la estoy viendo Empecé a verlo y tal, bro Hostia, es que susto me ha dado Sabía que estaba suena y no sabía si era por los neutros O por ellos Hostia, perdón No pasa nada, Pablo lo mata Mátalo, Pablo, hispana No Antonio, Antonio Antonio, no lo estás jugando Tienes otra de izquierda, ¿eh? Me tienes que ir así a mover Qué bueno eres De pequeño quiero ser como tú, tío Ace Ace del roedor, Pablo Buah, tengo defuser 8 balas, ¿eh? Vamos, solo es 1 Esa es una 7, no te preocupes Bro, ¿dónde estáis? Bro, ¿dónde estáis? Qué pereza de pavo, tío ¡Yojo! Azules, muertos Amarilla Negras ¿Cómo? Qué racista Tómale, perro Digo Bonito ¿Dónde están, bro? ¿Están arriba o abajo? Abajo, abajo Vale, pues escúchame, vente revolucionando conmigo Sí, sí, vamos a hacer lo que yo te he dicho, Pablo Ay, que me quedo Ay, ay, ay Ha habido un bug, ¿verdad? Ha habido un lagazo o algo ¡Hostia! Perdón, sin gas Las tin ganas Sin ganas Eh, espera, espera, espera Vale, limpio Hay un pavo aquí a la izquierda, a la derecha No, era una sombra Vale ¿Tenéis cinco pinta de uno? Sí, 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 sí Sí De una, si es mi mujer Sí Vale, pues escúchame Tú miras para la hoja Yo miro para el acechor ¡No, no! ¡No! ¡Oh, qué muestra, Pablo! Muerto Eh... Vale ¡Uno, uno conmigo en B! ¡Uno conmigo en B! Es en tu right Ay, que sí Buena Y el último arriba Vale ¿Qué plan? Ojo escaleras Vamos a hacer una huelga De la hostia ¡Eh! Izquierda, bro Literalmente se ha caído Está en roja Está en roja Sí, loco ¿Caedrá? ¿Se le ha caído por Vault? O sea, se ha tirado a Nome, ¿no? Se ha tirado por aquí, ¿no? Sí, ¿no? Claro Estamos haciendo la misma tautaría, ¿verdad? Sí, sí Está ahí los vamos un poco a la calle Hermano Literalmente se ha... What? Pero no lo hemos visto tirarse por ahí ¡Eh! Está aquí What the fuck Pero... ¿Ah? Literalmente el pavo se había dropeado Yo no lo he oído tirarse por ahí Digo, ya está, lo tiene cara a pelo Impresionante, chicos Vamos Cuando era la moda El día este Los inocentes, tío Decir que dejabas YouTube, bro Y hacer hasta un video y todo Joder, tío Ahí con toda la cara de peina En blanco y negro Sí, sí, sí Llorando incluso También otros Bueno Joder, hay peña Hay peña que llega mucho al límite, bro Por favor que no tiene ningún roedor Me cago en San Pito Pato Que era un enemigo mío de pequeño Perdona, 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 ya lo he matado No voy a entrar Vamos por su lado Madre mía Qué buena Qué buena Qué bueno Vamos Vamos Impresionante, chicos Impresionante Vamos Locura ¿Puedo hacer pasar tan bueno como tú, Pablo? ¿Algún consejo? Eh, practicar mucho, tío Y llegar a salto ¿Cómo de alto? ¿Cuánto mides? Mira, vea, lo importante ¿Y ese camuflaje de galleta, tío? Esto es de la Navidad Desde el año pasado, creo que era Pero bueno, sigamos, Pablo Entonces, ¿cuánto tengo que hacer, dice? ¿Cómo es mucho? Mucho, tío Trabajar mucho Esforzarte Dedicación Muchísimas lágrimas Muchos lloros, eso de verdad Sí No, no, literal Sí, sí Mira, el otro día, Pablo Ahora ya hace un poco de tal Sí En serio, ¿vale? Me dice alguien Dime un motivo para suscribirme Empece a hacerle unos lloros que te cagas tú Que si este mes me ha ido muy mal Que si mis hijos ya no podían comer bien Se suscribió, tío Tal cual, ¿eh? Yo quiero ver clip de eso, tío Joder Dime una lágrima para suscribirme en plan A ver, y además con este tonito, ¿eh? Eh, es un mes puestos Y me ha dado pena para comer No quiero dar pena, tío Pero igual muero este mes por no comer Fíjate, Revenant dijo que ganaba mil euros Y se suscribió, literalmente, yo qué sé 50, 60 personas en dos minutos Pero que Revenant Revenant, sí El que está en Maldaño Revenant de toda la vida, coño Pero si se lo ganan en dos días Ya, por eso te digo Eferno Que dijo que 20 Ganó Dijo que ganaba mil euros Porque le tenía que pagar a sus editores Que si no sé qué Si no sé cuántos Que muerco, tío Y la piña suscribiéndose a muerte, ¿sabes? La piña diciendo Para que tenga paja mon york, tú A ver, yo es que No quería tampoco decirlo Pero este mes voy muy mal Porque hicimos todo que pagar a mi hermano Que bueno Le ha dado un PC, literalmente Subo Wattie dice que tiene mucha gasolina Y no puede darle suficiente Pero no quiero dar pena, ¿vale? En plan, solo si vosotros podéis La verdad Y si podéis quitarle la tarjeta de crédito No, no Pero en verdad sé qué cojones No, no, no No te imaginas, ¿sabes? Si hubiera subido con otras personas ahora así Donando Carajelo, mi papa me persigue Pero no pasa nada Carajelo, te dono mientras mi padre me persigue Carajelo, te dono mientras mi padre me está persiguiendo pegándome una alza ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué susto da! No hagas ahí, tío Es que somos... Sí, tío Y encima no la mata Eres malo, pero vale Vale, bien Eres buenísimo Vale No sé si es una cabecita Sí que es una cabeza, sí ¿Cómo? Y al fondo en el found ¡No! No lo veo, tío Me hace carme que no veo Qué coño la da En claraboya, bro Qué puta pena, eh, chaval Perdón, perdón Madre mía, caramelo, hijo de por allá Es que caramelo ¿Te metí conmigo? ¿Te manías, no? Yo qué sé, tío Vale, bro, mátalo a la piba ¡Oh! ¡Pokebola, pokebola! ¡No! ¡Pero no las tires, colegao! ¡Mátalo a poque... ¡No, tío! Vaya pavo, loco, tío Ojalá te mates, tío Venga, toma Por listo, bro El karma, tío ¡Para tu casa! ¡No me quiere matar con las pokebolas, tío! ¿Ves que os sacamos una voz femenina por ahí, eh? No tengo la que... ¡Pero no te flipes, porque... ¿Por qué? ¿Mátalo con la granada de impacto? Yo qué sé Me queda más gracioso Que la granada de... Quitan vida, en verdad, eh Tienes razón, sí, tiene mucha vida Creo, eh Son styles Mío sí Mío sí Mío sí, ¿no? Lleva a 20 de vida Madre de Dios, tú No No, perderemos ¿Qué os apuestáis a que perdemos? Pues mira Literalmente... Vaya puto tío La verdad es que va lentito, eh Va con la calma Pero por qué... Me está poniendo muy nervioso el mozzi, tío Me está poniendo muy nervioso el mozzi, tío Madre de Dios, tío ¡Cortio! Ay... Bueno, suscribirse gente que no tenemos para comer estos dos meses, la verdad Eso sí Like, suscripción, se agradece mucho, tal Este me apenas he comido un paquete de galletas Sí, sí No tengo un plato de comida para mi padre y para mi madre, por favor Venga Gracias, chavales Venga No tengo un plato de comida y para mi padre ¡Gracias!